Gracias a CIES, además de este distrito municipal de Santo Domingo Norte, el plan piloto inició de forma simultánea en todos los municipios de Monteplata, así como dos de San Cristóbal y Baní. Durante el acto de inaugurar el presidente Abinader y demás autoridades, quienes hicieron un recorrido en uno de los autobuses previo a iniciar la actividad, destacaron que esta iniciativa apoyará a las familias tras asegurar que mejorará su calidad de vida y protegerá a los niños mientras van o salen de la escuela. Garantizando mayor asistencia, garantizando mayor seguridad en el camino, y tenían las madres y los padres que disponer de recursos para transportar a sus niños y niñas a las escuelas, pues eso se lo van a ahorrar. Este primer corredor escolar inició en la Comunidad de la Virgen con cinco autobuses que atraviesan la Victoria hasta Aras Nacionales en Santo Domingo Norte, cruzando 18 escuelas, incluyendo esta que me encuentro que también fue inaugurada este día con capacidad para mil estudiantes. La iniciativa que fue aplaudida por los padres en esta comunidad inició también en Monteplata con 18 autobuses, cuatro en Jaina y cinco en Nihua, así como uno para el municipio de Las Calderas, en Baní, para transportar estudiantes de al menos tres liceos. Claro que sí, porque lo que está sucediendo en el país es horrible y entonces ya las madres van a estar tranquilas. Más que hay muchos padres y madres que dejan a sus niños en la casa solo para irse a trabajar. Este plan piloto que fue declarado de interés nacional mediante decreto pretende ser extendido a las 18 regionales del Ministerio de Educación. Hay la vocación y la decisión de que el dinero que administra el Ministerio de Educación llegue donde debe ir. El Estado tiene preparado el pensum completo de preparación de cada una de las y los conductores con sus asistentes también. Los 50 autobuses de la OMSA utilizados para el transporte escolar cuentan con identificación y cámaras de seguridad, además de GPS que activará una alarma si el conductor se sale de la ruta o excede los límites de velocidad. Las autoridades indicaron que los estudiantes también recibirán un bono de transporte estudiantil que con su fotografía podrán utilizar el metro, el teleférico y los corredores de la OMSA. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias. Gracias.